Tenemos comunicación con Miami, ahí se encuentra el abogado español Manuel Zalba. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hoy, además, desde aquí, como español de ultramar y sintiéndome bien orgulloso, con una corbata muy especial, negra, de luto, con la bandera de España, uniéndome al dolor en el funeral de esta tarde noche en Madrid y que este gobierno, como es tónica habitual, ha defraudado mucho. No te quepa duda de que nuestro gobierno ha defraudado a mucha gente en ese funeral de hoy. Pero bueno, hablemos de Estados Unidos. ¿Da la impresión de que Donald Trump está capitalizando una cruzada contra ese avance del fascismo de izquierdas que ha denunciado este fin de semana? Así es. Hemos tenido un discurso en el que ha apelado una vez más al sentimiento americano, el que la gran mayoría tenemos en el corazón y nos sentimos orgullosos. Ha sido un 4 de julio, un día de la independencia muy especial, por el dolor también de los fallecimientos y en el avance del virus en los Estados Unidos. Pero eso no ha impedido que haya también celebraciones cuidando las distancias sociales y que también muchos de los eventos en los que ha asistido Donald Trump han sido algo criticados, pero son los mismos que no critican las manifestaciones que ha habido en estos días pasados y que había el mismo peligro por la muerte de Floyd. Y vuelvo a repetir, como hablábamos el viernes, son unas manifestaciones de ideología completamente, no solo de izquierda, sino también profundamente comunista, con un plan muy marcado que es acabar con Donald Trump el 3 de noviembre. Pero no va a ser así y estamos seguros, por los movimientos que hemos visto en los últimos días, que Donald Trump va a arrasar y, de hecho, cómo ha llevado la crisis del coronavirus, que ha sido criticada por medios internacionales, aquí es todo lo contrario. Y, de hecho, los incentivos que ha dado tanto personales como para las empresas y cómo se ha visto que la economía se ha recuperado en este último mes, pues yo creo que, sin dudas, tiene el recorrido bastante claro hacia la Casa Blanca de nuevo en noviembre. Manuel, Donald Trump ha llegado este 4 de julio, efectivamente, como dices, rodeado por la polémica, por todas esas protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd. Pero está claro que la gran parte de las protestas no están motivadas ni contra el racismo ni contra la brutalidad policial, sino que más bien están siendo capitalizadas por la izquierda contra, justamente, el gobierno de Donald Trump. Así es, y van contra los símbolos tradicionales de los Estados Unidos. Donald Trump, por ejemplo, hacía hincapié en la importancia que ha tenido Cristóbal Colón en la historia de España, una historia que, como bien narra Jesús Ángel Rojo en sus libros, es una historia gloriosa y de libertades. La libertad que tiene Estados Unidos no sería lo mismo sin la presencia española en muchísimos de los estados que hoy conforman la Unión Americana. Y, de hecho, hablaba de la importancia de Cristóbal Colón, de Ponce de León, de muchos otros, y cómo esos símbolos de libertades él los va a proteger con su vida incluso. Y también se está viendo cómo los manifestantes van contra esos símbolos y también contra los cristianos y católicos en muchas iglesias. Igual que ha sucedido en Chile o que en Venezuela el gobierno de Hugo Chávez promovió contra las estatuas de Cristóbal Colón y lo que eso significa. Aquí, por ejemplo, es muy curioso, está la ciudad de San Agustín, fundada por los españoles, la primera de los Estados Unidos. Y muy cerca nos encontramos con el Fuerte de Mosé, que es un lugar donde todos los años sus ciudadanos de raza negra hacen una serie de celebraciones, vestidos con los trajes típicos españoles de entonces, porque cuando bajaban de las colonias inglesas, por ejemplo, de Georgia, y entraban en la Florida española, eran libres y no esclavos, como en las partes donde estaban los ingleses. Entonces, no se entendería las libertades que tienen los Estados Unidos y nuestra presencia española. Y Donald Trump ha dicho que, sin lugar a dudas, va a condenar y va a tener unas penas muy graves todos aquellos que vandalicen estatuas y símbolos que vienen muy unidos con la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, el otro día, de nuevo, tiraron al mar una estatua de Cristóbal Colón y son unos pocos. Él habla de esa muchedumbre y es una realidad, porque son 100, 200 personas las que están haciendo todo este movimiento y que el progresismo se deja llevar. Pues justamente el viernes, delante del monte Rushmore, de justamente los cuatro padres de la patria, dijo que él iba a defender un monumento como ese y también tuvo referencias a Cristóbal Colón y que defendería las estatuas de la historia ancestral, incluida la presencia española en el descubrimiento de América y que perseguiría duramente a quienes organizasen disturbios en ese sentido. Aquí la gran mayoría de la población americana lo que quiere es vivir en paz, vivir orgullosos de su país, de sus familias y sobre todo ese sentimiento americano. Y estamos segurísimos que Donald Trump va a ganar este noviembre porque esa guerra que están haciendo sucísima y que viene completamente organizada por la izquierda internacional, porque se está apoyando en los núcleos de la izquierda iberoamericana, pero también en esos movimientos globalistas o progresistas, que son palabras muy graciosas porque no representan nada de lo que pretenden, no lo van a conseguir y de hecho están despertando el sentimiento contrario. Yo pude estar el domingo 4 de julio, día de la independencia, perdón, el sábado, en las manifestaciones que hubo en favor de Donald Trump y eran cientos de personas, miles de hecho en uno de los puntos aquí en Miami y sobre todo además población hispana, población hispanoamericana que en español gritaba viva Trump, viva los Estados Unidos y sobre todo apelando a ese sentimiento americano que podemos ver y que echamos también en falta a los que nos sentimos también con el corazón de amistad españoles. Pero el movimiento que hay hispano en favor de Donald Trump es enorme y en esta ciudad de Miami se ha podido ver todos estos días, pero con manifestaciones de miles de personas en apoyo a todo lo que representa a Donald Trump, que son los valores de los Estados Unidos. Donald Trump parecía que tenía garantizada la reelección gracias a su política económica, quizá los demócratas estaban preocupados con la repetición de los republicanos en la Casa Blanca, quizá por eso estén capitalizando desde la izquierda todas estas manifestaciones, pero ¿qué tal vista ha sido su gestión del tema del coronavirus? Por ejemplo, han criticado mucho que hiciera acopio de Remdesivir, de todas las existencias de Remdesivir dejando sin ese fármaco a otros países. Bueno, hemos visto ya desde siempre, pero aquí también en esta crisis, como todo lo que haga Donald Trump es duramente criticado. También él usaba un medicamento que la OMS dijo que no servía para nada y después echó vuelta atrás y reconoció que para casos graves de coronavirus el medicamento que promovía Donald Trump servía. Se puede entender que Donald Trump lo primero que tiene como presidente de Estados Unidos es proteger los intereses de todos los americanos y por eso no es de extrañar que quiera hacerse con todas las dosis de ese medicamento, pero por ejemplo en Alemania, y estamos dentro de la Unión Europea, también lo están haciendo con otros y no se está criticando. Y es más, el sistema de integración que tenemos en la Unión Europea de solidaridad entre Estados, pues es más fuerte para que Estados Unidos es un país independiente, con todas las libertades para poder gestionarlas como lo crean necesario, pero conociendo la personalidad de Donald Trump está claro que lo que va a tener como prioridad es proteger las vidas de los estadounidenses y no es de extrañar además porque es un medicamento que se produce aquí en los Estados Unidos. Ahí en Miami donde te encuentras hay muchos cubanos, muchos venezolanos, muchos hispanos en general, sin duda preocupados por los derroteros políticos que está adquiriendo España. Un equipo de enviados especiales de Distrito Televisión ahí en Miami ha aprovechado su estancia para cubrir el 4 de julio para pulsar un poco algunas opiniones. Vamos a escuchar un par de ellas. Bueno, para el Distrito Televisión, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos viendo el proceso que ha seguido España y todas las transformaciones que hubo hasta que por fin Pedro Sánchez puso de vicepresidente a iglesias. Cuando todos sabemos toda la conexión que hay con iglesias y todos los comunistas estos que son dictadores en Venezuela y en América Latina. Pero además después vimos una cosa que es una escuela que tienen los comunistas, ver cómo cogen a los hijos y le enseñan la política que quieren ellos, quieren transformar la educación, lo mismo que está pasando ahora aquí. Eso es una norma que tiene el comunismo, coger a las generaciones jóvenes para que no sepan bien la historia, para que no se enteren de nada y quitárselo a los padres. Eso no se puede permitir en España. España era un país que yo viví. Yo estuve en España en el retiro, estuve en varios lugares, me gustó muchísimo en Toledo, estuve en muchos lugares, cogimos los trenes de España que es muy bueno, pero estoy mirando cada vez que veo que no me gustan todos los pasos que está dando el gobierno de España y ahí la cabecilla es iglesia. Y vemos cómo hay personas, las personas que están luchando en contra de eso, tienen que seguir luchando porque si no el comunismo, van a saber lo que es el comunismo. ¿Usted ha visto algún dictador comunista que esté cuatro, cinco, seis años en el poder? Ninguno. El comunismo se perpetúa en el poder para enriquecerse y del pueblo bien gracia, pero antes que cojan el poder le ofrecen villas y castillas para poder ellos llegar y después que llegan, nananina, como decimos los cubanos, nananina, jabón, candado. Ese era un jabón que había en Cuba antes y muy bueno, que ahora se acabó. Y ahí en Cuba hay una cosa que se llama la bañada, que vale 20 centavos, que un vecino le presta un jabón a otro para que se bañe y con corto tiempo, que no se demore y vale 20 centavos. Esos son los logros del comunismo. Y que vive España y que nunca caiga el comunismo. Son solamente un par de opiniones de las muchas que hemos podido recabar ahí en Miami. Manuel, ¿cuál es la preocupación que manifiestan los hispanos en Florida acerca de ese derrotero comunista que está adquiriendo España? Bueno, aquí en los últimos dos años la preocupación es enorme y sobre todo ya desde que entró Pablo Iglesias y Podemos en el gobierno. Porque ellos mismos lo han podido ver en sus propias carnes, incluso no solo en Cuba, sino Venezuela, Nicaragua, Argentina, Chile, Brasil. Muchísimas son las comunidades que están aquí que lo han vivido y les preocupa muchísimo porque además España para ellos es importante, lo tienen en el corazón. Somos hermanos de sangre y espíritu, sobre todo con el pueblo cubano. Y les duele enormemente. Muchos de ellos también tienen nacionalidad española. Y yo cuando estoy en las calles, en las cafeterías, sobre todo cubanas, no hay oportunidad en la que me dicen esa preocupación tan grande que tienen. Y la verdad que asusta, pero también muy contento de ver, por ejemplo, la despedida de este señor con el Viva España y que muchos echamos de menos y yo creo que es muy importante que recuperemos nuestros símbolos en estos momentos tan difíciles. Manuel Falva, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos desde Miami la actualidad de los Estados Unidos. Saludos desde España. Gracias a vosotros. También un saludo muy especial a todos los que nos ven en Zaragoza, desde la 8. Y también agradecer a Distrito TV de nuevo por la cesión de este estudio para hacer el directo. Un abrazo muy fuerte, Javier. Un saludo. Hasta luego.